Yo también 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Porque quisiera entender Esa pena que sientes crecer Dímelo a mí Que haz lo que no va bien Yo nunca juzgaré Si hay una copa lo sé Toda tuya no puede ser Dímelo a mí Para comer Que el mundo quiera revés Y tu futuro lo ves Como una nave entre tormentas Que te da miedo, sé Pero no puedo creer Que no te quedo el sueño Si lo intentas Yo las lágrimas amarras Todo dentro te lo guardas Pero hay algo que has olvidado Yo estoy contigo aquí Dímelo a mí Dímelo a mí Dímelo a mí Dímelo a mí Yo te escucharé Porque quisiera entender Esa pena que sientes crecer Dímelo a mí Dímelo a mí Que es lo que no va bien Que es lo que no va bien Que es lo que no va bien Yo te responderé Si tú te quieres cura Poco a poco te tienes que amar Dímelo a mí 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 Que es lo que no va bien Yo te responderé Si tú te tienes cura Poco a poco te tienes que amar Dímelo a mí Dímelo a mí